Así es la vida, y a las 9, fuego en la sangre, en América. No funcionan. Señora Meche, doctor Cristian Basombrío para servir. ¿Tú? Ay, por favor, no me hagas reír. Mira, mami, yo te voy a... Mi estrategia legal no tiene pierde. Cuando el doctor Humberto se entere de toda la plata que va a tener que soltar, dudo mucho que quiera divorciarse de usted. Yo creo que la estrategia legal del doctor Basombrío me está interesando. La mala noticia que tengo que darles es que, bueno, Fabiola... Bueno, Fabiola va a quedar... Muda. Creo que de Blandilla quitarse esa lopa y ponerse los trajes del monje de Chao Lingua. ¡Chuchera, vamos! Nadie es suficiente para ti, solo quiere ser feliz. Estamos listos, Maestro Pilito. La paciente estaba un poco inquieta, así que le suplico que se retiren para que pueda descansar. Ah, sí. Pobrecita. Y va a tardar mucho en recuperarse. Ay, Dios quiera que no. Ajá. Digo, Dios quiera que se recupere pronto para volver a escuchar su hermosa y melodiosa voz. Mi presencia es en calidad de abogado de la señora Mercedes Sánchez, doctor Humberto. ¿Aforrado? Sí, Humberto. De una vez vamos a empezar los papeles del divorcio. Es la vida para ti. Yo soy Scott. De corazón. Y ya acamparé con él. No puedo dejar que estos niños mueran por culpa de Ricky Mendoza. Vergencita de Chapi, ayúdame. Tranquilo, Lorenzo, tranquilo. Que si los niños se enteran de lo que está pasando, hundirá el pánico y de repente... Oiga, señor, maneje con cuidado. No ve que tenemos niños acá a bordo. Si usted no ve que no tengo frenos. ¿Qué? ¿Quién se esparció? No se haga el chistoso y hágame el favor de manejar con más cuidado. Y baje la velocidad antes de que... ¡Frene, frene! Es que yo no quiero que le diga que los frenos no funcionan. No, no, no tenemos que hacer algo. No podemos morir tan jóvenes. Ya sé, vamos a cantar a nuestro maestro y guía Baden-Bowell. ¡Gloria, gloria Baden-Bowell! ¡Cantando solo va a conseguir que me ponga más nervioso! ¿Ya intentó poner el freno de mano? ¿El freno de mano? ¡Gran idea, gran idea! La pita que se pide el freno de mano no funciona. Hay que estar tranquilos. Muchachos, voy a ser sincero con ustedes. Miren. Tienen que escucharme. Ustedes, en pocos minutos, se van a ir al cielo. Y si se han portado mal, se van a ir para abajo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cuando cuente tres, tiramos la soga. La primera toma de agua que encontremos. ¿Listos? Siempre listos. Uno, dos, tres. ¡Va esto, va esto! ¿Usted cree que la soga detenga el carro? Eso espero. ¿Por qué? Porque estamos a punto de estrellarnos. ¡Frene! Nos salvamos. Nos salvamos. Está bien. ¡Bravo! 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 ¡Aviva los escados! ¡No te saliste con la tuya! ¡No te saliste con la tuya! ¡Uh-huh! ¡Siempre listos! ¡Sí, siempre listos! ¡Uh-huh! ¡Que vivan los escados! ¡Que vivan los bomberos! ¡Que vivan todos ellos! ¡Eh! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡A ver, un momento!